Música Hoy vamos a presentar a uno de los elementos del patio tradicionalista que más llaman la atención por allí que es dentro del patrimonio material, vamos a decir así, el coche fúnebre municipal que fue de uso justamente público hasta aproximadamente finales de la década del 60 y bueno, hay que hacerle la aclaración al público que los coches fúnebres de tracción a sangre como este cumplían por un lado, había diríamos núcleos sociales que podían llegar a pagar un servicio fúnebre entonces de pronto se alquilaba algún coche fúnebre la cantidad de caballos que acarreaban, diríamos, el féretro respondían justamente a ese nivel social, o sea, mientras más caballos había se suponía que había un sustento económico para poder llevar adelante tenía que ver con la decoración que se le hacía también al coche obviamente que este, al ser un coche fúnebre municipal, no tenía ningún tipo de costo este coche particularmente tiene un pescante el pescante estamos hablando que es el asiento donde va el cochero de un metro diez y bueno, es muy sobrio, muy sofisticado diríamos para la época este tipo, vuelvo a insistir, de coches fúnebres cumplían un rol muy importante sobre todo para familias que no podían costear, diríamos, esos últimos pasos en esta tierra, diríamos, de algún familiar quizá lo que más nos llame la atención de este coche fúnebre tiene que ver con lo que sucedió en el año 2006 aquí en Villa de Rosario en ese momento estaba en la gestión el intendente Manolo Rivalta estaba encargada aquí en el Museo Marite Frontera y se recibe un pedido muy especial a través de una nota se quería usar este coche fúnebre para la filmación de una película en realidad era una producción argentina española y bueno, fue todo un desafío y esto, bueno, llegó oralmente a mis oídos ¿qué hacemos? porque este coche fúnebre una vez que deja de funcionar pasa a formar parte del acervo del museo pero, vos sabés que, son elementos que hay que resguardarlos mucho cuidarlos mucho, porque ha pasado mucho tiempo ya que están bueno, se llegó a un acuerdo quizás algunos memoriosos de Villa de Rosario recuerden que llegó un gran camión al museo se cargó el carro, se lo traslada a la ciudad de Córdoba para firmar un par de escenas y volvió la película en cuestión que estamos hablando vio luz en el año 2008 y se llamó Manuel de Falla, músico de dos mundos son muy pocos los que quedan en realidad, creo que en esa época se hablaba de dos o tres de este tipo el problema es que este había sido recientemente restaurado entonces, realmente, el estado en el que estaba posibilitaba hacer esa acción de la película que es colocarle los caballos, que suba un cochero y que pueda trasladarse aunque sea a unos metros en realidad, la historia cuenta que cuando fallece Manuel de Falla se le hace un homenaje frente a lo que hoy es el Teatro San Martín en Córdoba y va a haber todo un cortejo fúnebre que pasa, y mientras va pasando frente al teatro porque él era el director de la orquesta del teatro el coro y la orquesta le dan el saludo final entonces, para grabar esa escena se usó este cauche así que bueno, realmente un orgullo y por suerte al cabo de los años diríamos fue una producción argentina-española que se difundió poco en nuestro país tuvo más difusión en España quizás porque Manuel de Falla fue un músico español que en la propia Argentina en su época entonces la película pasa bastante desapercibida lo que sí podemos recibir al cabo de los años algunos fotogramas de la película en donde vemos al carro que luce como en las mejores épocas la película pasa bastante desapercibida la película pasa bastante desapercibida la película pasa bastante desapercibida y 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